La sesión se hace en el sector del barrio Río Pipo, en el colegio del Colcletén, en el gimnasio. Es la segunda vez que vamos a sesionar en ese lugar. Bueno, los temas son variados, hay muchos pedidos de informes, tenemos más de 60 pedidos de informes de distintos sectores de la ciudad, de los cuales muchos de ellos tienen que ver con mejorar distintos sectores, pero mejorar sobre todo el tema de transporte y de calles. Y por otro lado, después tenemos ordenanzas que ya habían quedado pendientes en la sesión anterior, sobre todo con desafectación de espacios públicos y afectarlo a incorporar a distintos sectores. También tenemos el tema del pedido de incorporación al presupuesto de obras que no estaban previstas, pero que vamos a ver si mañana se cuenta con los votos o no. Estas obras, ¿de parte de qué bloque vienen y a qué apuntan? Bueno, tienen que ver con el concejal romano, donde realmente ha presentado modificación al plan de obras públicas, al presupuesto, pero no sabe dónde sacar la plata, lo cual indica que para hacer una obra hay que sacarle plata a otra obra, de acuerdo a este plan de obras públicas que lleva adelante el intendente Voto. También entendamos que están todos en campaña, hay muchos de los concejales que hoy están en campaña, y bueno, en esta sesión han presentado más de 20 o 25 proyectos con pedidos de distintos lugares. Entendemos la desesperación, pero también como lo decimos ayer y lo vamos a decir mañana, creo que dentro del presupuesto que se aprobó en el mes de diciembre, pero que además se modificó y se incorporó partida en la sesión pasada, esto no estaba y digo, se podría haber hecho tranquilamente sin ningún tipo de problema, y no ahora que estamos en plena campaña. Pero bueno, más allá de todo esto, nosotros estamos consustanciados con los problemas de la ciudad, vamos a ir a sesionar justamente al río Pipo, donde se está haciendo la arteria principal de esa calle, que es la calle de la estancia, donde se ha destinado más de 80 millones de pesos a ese sector, donde se está construyendo la plaza Favaloro, se está haciendo también lo que tiene que ver con un plazón deportivo en ese lugar, se está ampliando el centro comunitario del lugar, lo cual indica que digamos que se han hecho muchas obras en ese lugar, sobre todo entre la gestión municipal y provincial, que además ha hecho un puente en ese lugar, se han entregado más de 600 viviendas en todo este sector, además de haber inaugurado el centro de salud en ese lugar, la comisaría con una oficina del registro civil, para que los vecinos en ese lugar no se tengan que desplazar hasta el casco céntrico, y que además comenzó la obra el Banco de la Provincia, donde se está haciendo una sucursal en ese lugar, donde viven 5.200 familias. Por otro lado, consultarlo en relación a esto, se ha dado a conocer este pase a comisión de lo que tiene que ver con el pedido de aumento de la tarifa de taxis, ¿qué es lo que han podido discutir allí con los concejales? Bueno, los concejales decidieron por mayoría que esto vaya a comisión, quieren analizarlo, quieren que este tema, acharlarlo con la asociación de taxis. Nosotros entendemos que cumplidos los requisitos, normalmente, una vez que pasa por la asamblea tarifaria, una vez que cumple todos los requisitos, donde los vecinos se pueden expresar si están a favor o si están en contra, una vez que se cumplen todos los requisitos, bueno, normalmente después el Consejo Deliberante ratifica, o sea, no tienen mucha discusión porque la discusión se la tuvo en el ámbito municipal y actúan en la audiencia tarifaria, lo cual, digo, se hace ahora o se hace después, yo creo que el susto tiene que ver con esto de las elecciones de por medio, y donde los concejales revén cada una de estas cosas. Gracias. 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 Gracias.